3, 2, 1, 10 No me va a matar porque te estás extinto Te prometo que la cara te la pinto Oye strike, yo soy el minotauro Y perdiste el hilo en medio del laberinto Te lo limpo pero no eres un amarreur Eso me vacila como trago en una reu Porque en el Olimpo yo soy cebo Salí cualquier real mal vida en el Bernabéu Calla me vamos a ir de decir porque te amas del hip hop Te prometo hermano que en batalla soy mejor Yo soy Kratos y tu mijo maricón Porque voy a educarte pa' que no seas como yo Tú eres un grato, me llegas al huevo, ¿sabes por qué? Te lo va a decir Diego Entiende de que la vida se trata de la calle negro, la vida no gira alto en un puto videojuego Cállate, grato, y decir que yo soy mejor, te prometo que en la batalla pongo color Hoy es triste bastardo, recuerda que Percy Jackson nunca podrá contraser ¿Y por el mitológico te crees la gran mierda? ¿Te crees de que me golpeas con derecha y con la izquierda? Ser mitológico no te hace una leyenda, tú no eres medusa si estás en un mundo de piedra Y yo te prometo que voy a matarte a ti, sé que sirven los dedos de Odín Y al final nadie puede con la magia de Berlín Soy extinto, por eso demuestro que batallo en el recinto, ¿sabes por qué? Somos distintos Tú eres medicina, yo made in Olimpo Cállate a la boca, inbeciles, no hay quien te entienda Strike era bueno, pero eres mierda Yo no puse la espada en la piedra, sino que la saqué para convertirme en leyenda Yo te voy a responder junto con la temática Mitología dentro de la didáctica Tú eres mitología en la temática La diferencia entre la teoría y la práctica Tiempo Cuéntenos palmas para Strike y Stick Jurado Stick, perdón, y Venti Venti, igualito, igualito Sí, demasiado Jurado, la temática era mitología Público, la temática era mitología La cuenta de 3, 2, 1 Venti hermanos Cuéntenos palmas para Strike